Vuelve y ponlo, que con la fría en la mano, este disco me lo gozo Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles al mejor de Cartagena Aquí está, Kevin En el vacile de la batería y el S.A. 5 Este es mi carita, este es mi carita Escuchen este concierto La Pibia Roby, política no hay que en la parte La Pibia Roby La Pibia Roby ¡Rubo y león! ¡Oye! ¡Oye! Para esos pianistas que se vuelven en pura huya ¡Canta! ¡Rubo y león que se respete! ¡Es un piquista! La Pibia Roby ¡Oye! ¡Oye, Pobilia! ¡Azul! ¡Azul! La Pibia Roby La Pibia Roby La Pibia Roby Conguita, conguita, échale conguita Con los callos, con los callos Ahora nos vamos Con la banda de paz Del colegio Yo quería que nada de chochón ¿De quién? De chochón Ahora toca con los callos La banda, la banda Con la banda de paz Del colegio José Martínez Oye, José Miguel Oye Rubanapo Oye Olímpica Estéreo La diferencia en sonido No 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 No